¡Hola, cientos! ¡Bienvenidos a este nuevo video en el canal! El día de hoy estamos con Dina y con este hermoso hombre Y en el capítulo anterior, si no mal recuerdo, estábamos aquí y matamos un par de chasqueadores Bueno, chasqueadores no, infectados Y vamos a quitar esto Por cierto, en el capítulo anterior se me hizo complicado, en serio, editar el bendito video Ya que... ok, ya que... Dina, ven para acá Ya que se corrió mucho el audio Entonces, no sé, la plima está haciendo... cuando graba, está dando tirones Y no, no me agrada, la verdad Pero vamos a hacer todo lo posible Sigo acá, al pie del cañón Para traerles videitos, ¿sí? Además quiero que crezca el canal y que todos seamos felices y todo eso Y... pues... vamos a ver que... que... como sigue esta historia Aquí hay algo Ok No Este no Ok Pues... por lo que entiendo, llegó alguien y... Tras, 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 salga atrás Les disparó Ah, este... Estos son... perdigones de escopeta, ¿no? Tampoco reconozco a este Ok Ok Eh... vamos a revisar por aquí Primero Vamos a mirar por aquí Está lleno ¿Qué podemos hacer? Voy a... voy a hacerme... eh... voy a curarme Porque... Esto... Tengo poca vida No muy poca, pero pues... simplemente para coger esto Ok Ok, vamos a hacernos otra de... de estas Y... ahora sí podemos coger esto Esto... y... nada más Vamos a mirar por aquí Pues no Nadie entendió la cama Y... vamos a mirar por acá A ver qué hay No hay nada Perfecto Eh... nos vemos al espejo Somos divinas Perfecto Y... vamos a ir por acá Abrimos este cajón Suena raro la... 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 la madera Ok Una nota hermosa Y... leemos Dice Sábado 29 de marzo Nuestro golpe contra el punto de control de Frida funcionó Maté al menos tres de esos matones Solo hubo unos cuantos heridos de los muertos... de los nuestros A raíz de nuestras pérdidas se sintió bien devolver el golpe Esta noche votamos por Isaac Como el nuevo comandante fue una reunión polémica Su rápida ejecución de los prisioneros aún incomoda A algunas personas Pero me cae bien Es capaz de tomar decisiones difíciles Viernes 4 de abril No puedo más del cansancio Pero es por una buena razón Recibimos ocho reclutas nuevos en los últimos días Y seis eran desertores de Frida La dirección de Isaac sin duda está funcionando Es eso o todos estos... o todos esos folletos Todos nos empiezan a tomar en serio Y ven que los lobos son una alternativa real Echaremos a esos fascistas y reconstruiremos sobre los cimientos que establecieron Emma y Jason O Jason Ok Ocho reclutas Los mismos ocho serán los que mataron a Joe Que eran ocho No sé yo, no sé yo Ok Vamos a coger esto Divino baño Y... ok Por aquí se puede entrar Y por aquí se puede subir No, por acá no se puede subir Perfecto Ok Entonces camino principal Este... vamos a ver Dina Divina Mujer divina Dos... Diecisiete Ok Entremos Está medio a abrir Mierda ¿Qué diablos pasó aquí? Tommy hizo esto ¿Esto? Imposible Sin duda fue él Es uno de los que mataron a Joe Menos uno Mierda Hay otro más por aquí No lo reconozco Los puso uno contra el otro ¿Cómo? Joel me habló de esto Le preguntas a algún tipo Pero sin que te lo diga Haces que lo escriba Luego le preguntas al otro Si los hechos coinciden Dicen la verdad Si no... ¿Acabas con ellos? Sí Este uno ¿Otro código? Eso parece Esto es reciente, Ellie Tiene que estar cerca Sí Pues... Por lo que entiendo Tommy Tommy hizo lo mismo que Joe Sí Y fue matarlos Sí Mató uno De los ocho Ya no nos quedan siete Y me imagino que nos toque Tirarnos por aquí Alejo Ok Y se puso a llover ¡Eh! Deer Tags Ok Alejo Y... Pues bueno Pues bien Ya estamos conociendo Ay no Otro generador Ya estamos conociendo pues Una... Una de las facetas De Tommy Que también es Tipo casi igual a Joel Asesino Nato Perfecto Este si tiene gasolina No sé Ah, mira Este uno 7302 Ok A ver Dame permiso Ok Busquemos refugio Y montemos campamento Ok Quizá en un lugar alto Para no estar a la vista Me gusta la idea Perfecto Pues Bien Busquemos un edificio abierto Preferentemente sin infectados Ni L-O-B-O Lobos Lo que digas Todavía tengo algunas almendras Si tienes hambre Estoy bien Deberías comer algo ¡Hola! Que puto susto La madre Por la otra No lo pierdan ¡Ya! Ya llegaron Estos hijos de su No 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 Me voy a cagar En todo Ok Me voy a arrastrar Me estoy arrastrando Me estoy arrastrando Me estoy arrastrando La voy a coger La cogí Este hijo de su Que susto En serio Me dio mucho susto Me dio mucho Que no se vocalizar Me dio mucho miedo Eh Acachistiera Su puta madre No pensé Que te volvería a ver Este careculo Lo voy a matar ¿Cómo nos hallaste? Pregunté por alguien Con una cicatriz De imbécil en la cara Gracias ¿Cuántos más son? 300 ¿Solo dos? No puedes detener esto ¡Jordan! Se suponía que buscarías A su acompañante ¿Qué diablos es esto? ¿Recuerdas el contrabandista Que matamos en Jackson? Sí Esta chica estuvo ahí ¿Qué? Nos están buscando Por eso Nick estaba destrozado Hay que llevarla con Isaac Y decirle exactamente Lo que sucede Bueno, sí Acabo de hablar con Isaac Y tenemos una nueva orden Matar a los intrusos ¡Espera! ¡Espera! Eso no tiene sentido Es una orden directa No, hablemos con ella Y descubramos que sabe Me importa una mierda Lo que sepa ¿Viste lo que les hizo a los otros? No sabemos si anda más gente con ella Podría ser una emboscada Pero si anda con más gente Los encontraremos Esa arma Oye, podrías usar el cerebro ¡Jordán! ¡Deja de estorbarme! ¡What! ¡Hola, hola, hola! Ok Este es un pedace Mierda No, ni tú estará acá Ok ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo Ah Ok, ok Acabo de ver Perfecto Vamos, vamos Ok Ok, ok Dina, resiste Hija mía Ok, ok Vamos, vamos, vamos Esto se está poniendo bueno Vamos, vamos, vamos Ok, ok A tomar por Culo Menos dos Nos quedan seis ¿Estás bien? Creo Ok Ok Eli Eli Debemos irnos Alguien debió escuchar los disparos Obvio Esto era ahí Es una de ellas Vamos Luego lo miras Jordan Ok No tengo idea Vamos Mierda, Eli Eli, mueva a su hermana Uy, fue No 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 Este no Este no Este no En serio Espérate Tengo esta Y la escopeta Ok Voy a rodear Ok Perfecto Hola Listo Amigo mío Sin cabeza Te quedas Ok Ok Tengo una sola bala Ok Ok Espérate Amigo mío Listo Más balas Para el arma De yo algo Vamos a mirar Si podemos Encontrar algo Por acá No Tengo Voy a Voy a hacer esto No sé para qué me sirva Pero Hombre Vamos a hacer todo lo posible Ah Por cierto Tenemos Un nuevo documento ¿No? Ok Dice Fotografía De Lía Vamos a verla Ok ¿Qué me está mostrando Señora? Se está levantando La camisa Que grosera Por Dios Ok Foto de Lía Y ya Vamos a ver La nota de Lía Tenemos tiempo ¿Qué somos? Leones Huevones De Jordan Isaac Nos tiene Desde hace dos semanas En un canal De televisión ¿Ah? Detectamos Scars En la zona O sea Es que ahora me imagino Aquí tienes algo Para mantenerte A flote Lía Bueno Lía Si supieras ¿Qué le pasó A Jordan? Hombre No sé yo Pero Ahora está Con Joel En el más allá Ok Tenemos esto Y Ok Aquí Ya no hay más Entonces Es Sí o sí Va a ser esto Ok Pues nada más Perfecto Pues sigamos Con el destrozo ¿No? ¿Dónde está Dina? Por cierto Dina Mi respeto Es porque nos salvó Nos salvó De que nos hubiesen Matado Otro pedazo De coco Ok 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 Perfecto Ah Espérate Por acá puedo meterme Vamos a mirar Por acá Tiene que haber uno Porque vino por acá Uno ¿No? Ok Vamos a ver Por aquí En la casa De tu madre ¿Vale? Ok Nosotros no tenemos Nada contra los lobos Contra los que tenemos Problemas Son con los que fueron Contra Joel ¿No? Pero Ah A falta de pan Ricas son las tortas Dicen por ahí Ulo Aquí Perfecto Adelante Hola What? Ah Miradlo aquí Amigo mío Dina ¿Puedes con él? Adelante Si Adelante Que no escape Perfecto Vamos Ok No sé ni cómo lo hice Pero lo hice Vamos a recargar el arma Y Dina Déjame decirte Que La gracia Que tú estés aquí Es para que me ayudes ¿No? Ok El del lado de allá Ah Míralo Aquí Uh Uh Lolo Lolo Chol Ok 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 Yo me voy curando Hija mía Cúbreme Y yo te ayudaré Después ¿Vale? Está acorralada Acorralada Tu puta madre Ok Ok Perdón Si se me sale Una grosería Por ahí Pero es que Hombre Estoy cansado De estos De los luciérnagas De los cuervos De todos De todos Ok Ok No hemos visto cuervos Pero Perfecto Ok Vamos a ver Si hay más Ok No No hay más Por ahora Hasta ahora Llevamos Dos Cierto Dos De los ocho Que tenemos que matar Que aumenten Obviamente Que van a aumentar Y vamos a ver Hasta donde podemos llegar Que también Pasamos por aquí Vamos a mirar por acá Que matamos a uno Este no tenía nada Que belleza El otro si me reventó De una vez Me dio uno Y me dejó temblando Ok Vamos por aquí Creo que No va a haber más ¿No? Ah por aquí hay algo Ah no No por acá no hay nada Vamos de frente Con Dina La más divina Nos agachamos Ok Más de ellos Los enemigos Pueden detectarte En el pasto A medida que Se aproximan Listo Revisa aquí Y luego Te acompañamos A la cafetería Guapa Vamos a ir Olo Espérate Ok Ok Calla ¿Por qué Dina Se fue al trote? ¿Por qué? Hija mía No te vayas No te vayas ¿Sí? A ver Vamos A ver ¿Dónde está el otro? Ok Aquí hay uno Pensé que me iba a descubrir La loca del pueblo Pero no Vamos Vamos directamente por este Ok Perfecto Ok Vamos bien Vamos bien De aquí A que se corra El bendito audio Del video Pues ojalá No ¿Vale? Olo 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 Sí Sepárense Sepárense Por cierto Esta bomba No la he utilizado Voy a coger la escopeta Por si se me acercan mucho Estoy esperando A que Se se tire Lo cojo por detrás Si es que lo puedo coger No, 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 no Dina 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 Amiga mía Ok Se vino por acá No ¿Por dónde se fue? Ah, míralo acá ¿No? Sí Pensé que era Dina Ok Lo estamos haciendo bien Ya abrí la boca Ahora lo vamos a hacer mal Perfecto Allá hay uno ¿Y dónde está el otro? Ok Vamos Detrás de esta De esta o este No sé No, ¿en serio? ¿Quién fue? ¿Quién rayos está ahí? Nadie Acabas de llegar Hacia la muerte Guapo Ok Puedo ir Al trote Contra el otro Pero no quiero hacerlo Porque no quiero Que me descubran Más balas Para Joel Bueno Para el arma de Joel Nada Que te incumba Ok Silencio Guapa Silencio Ok ¿Alguien nos está mirando? ¿Alguien nos está viendo? Ok ¿Dejaste algo para mí? Sí Ok Vamos a mirar Seguramente nos toque subir por ahí O ir por acá Ah no, mirad Mirad Este hombre Ah, el de la cafetería, ¿no? Sí Ok No voy a gastar el ladrillo Perfecto Lo estamos haciendo bien Muy bien Dina solamente se queda mirar Me encanta que ella no dice Yo voy a ir Y voy a reventar al mundo Todo el mundo No Ella dice ¿Para qué? ¿Qué? Rayos son demasiados Te lo dije Vengo con Con Ellie La puta ama De todo este bendito barrio ¿Para qué me meto? ¿No? Podemos hacer algo, ¿no? Aquí Esto Aumentamos Perfecto Y aumentamos esto, ¿no? Perfecto Vamos a mirar Si hay algo más por aquí Prendo la luz Que por eso no me cobran Y Vamos a ver Ok Aquí hay más medicinas Una mano de medicina La verdad Perfecto Y vamos a ver Aquí hay más cositas de estas Una naranja O una Yo que sé Una piña de pronto era Ok Ok Esto está lleno Lleno Ah, no Ah, pero Espérate 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 ¿Puedo curarme la vida? Y así cojo ese botiquín, ¿no? Claro que sí Ok Perfecto Pues Ropo este vidrio Simplemente por gusto En serio Y vamos Voy a recargar Esta arma Que hasta ahora me doy cuenta Que tiene La posibilidad de tres balas Esta solamente tiene una Y esta Pues ahí está bien, ¿vale? Perfecto Vamos Si Dina corre Nosotros corremos Hola Cuervos Si Dina corre Nosotros corremos, ¿vale? Ok Aquí Miro acá Vale Perfecto Tenemos ahí Por si nos ¡Eh! ¿Me puedo meter por aquí? ¡Oh! Sí me puedo meter por aquí ¿Quién es? La intrusa escapó ¡Hola! Que está un montón Voy a apagar la luz Porque de pronto ¿Me aseguras que no está en la calle? ¿Revisaste? ¡Hablo un niño! ¿Cómo podría haber bajado algo? No lo sé ¿Un niño? ¿Una niña? Yo qué sé Ok Hay uno Que se está yendo para allá Debería regresar con esos tipos en cualquier momento Ok Vamos a mirar de nuevo Allá hay uno Si no estoy mal Es que no los alcanzo a ver Pero sí o sí Acá fue uno Ok Me encantaría ir Si no es Por todos Allá hay uno Porque lo veo Allá hay otro Porque lo veo Allá está el otro Porque Medio lo alcanzo a ver Ok Uno Y dos Perfecto Voy a salir por aquí A coger el otro Pero Eli Avanza hija mía No te quedes ahí en medio Y vamos a mirar Si puedo Deshacerme Del que estaba por acá Había uno por acá ¿No? Dina Por Dios Métete aquí debajo Y ya No, no Ah, claro Que se fue por ahí Ok Hay uno aquí Perfecto Vamos por él Y lo matamos Calla hijo mío Calla No digas nada Amor mío Ok, ok Perfecto Ahí está bien Muy bien Balas Algo Ok Si no estoy mal Los otros bajaron ¿No? No me digas Que estos siguen Por acá Ok Creo que sí bajaron Sí, sí, sí Bajaron Sí bajaron Podría disparar ¿No? Pero es que Ok Me encantaría bajar Pero creo que voy a disparar Desde acá Corre Corre, corre Hija mía Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre A deslizarnos por aquí Ok No sabía que podía hacer eso Ok Dina Escóndete Hija mía Muy bien Calla, calla Ah Más bullosa Por Dios Hola Hola Dios mío Que mirad La mano Por Dios Ok Sigamos en esto No nos concentremos En la mano Pero increíble ¿No? Se ve Divino Ok Si no estoy mal Toca Irnos de aquí ¿No? Ok ¿Por dónde ellos aparecieron? Por este lado ¿No? Bajaron por aquí ¿No? Ok Ah ¿Tienen eso? Ok ¿Por acá nos podemos meter? Sí Por acá algo ¿Qué hacer? Dudo mucho Ok 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 Espérate Espérate No, no No hay nada que hacer por aquí Perfecto Pues vamos directamente por acá Y vamos a prender la luz Ok Aquí hay varias cositas Está bien Por cierto ¿Me hicieron daño? No, ¿cierto? No, creo que no Vamos a ver Ok Hay bastante Ok Podemos Espérate Podemos recargar esta arma Por si La necesitamos en algún momento Y aquí hay Una nota Perfecto Dice De ahora en adelante Hay que matar A todos los intrusos Enviaré más unidades Para localizar a la otra mujer Regresa A la base Al final del día Lleva todas las provisiones Disponibles ¿Y ya? Pues sí Y ya Ok Recogemos esto Recogemos esto Y Ya Hola Dina Perfecto Pues vamos por aquí Solo espero que no se corra El audio del video Ok Vamos por acá Y Vamos A recoger esto ¿Podemos hacer algo? Esto no lo he utilizado En serio Pero pues En algún momento Lo necesitaré ¿No? Espérate Podremos hacer esto Espérate 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 Este necesita 60 Vamos a completar Primero esto Y ahí sí Luego Hacemos la fabricación Acelerada Que hasta donde Yo sé No lo necesitamos ¿No? No lo hemos necesitado Ya ya que No lo necesitemos Pues Es como Algo complicado Hola Dina Vamos a ver Podremos ¿Podremos? Sí No Tal vez Sí Sí Podremos Ok Un perro Dos perros Qué bonitos Ay no Ya llegamos A Me gusta tirarme Ok Podré Podré saltar De aquí Allá Dime que sí Dime que sí Dime que sí A ver Dina Permíteme Saltar de aquí Allá Sí 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 pude Ok 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 Prendo la luz Prendo apago Prendo apago Ok Prendo la luz ¿Y aquí qué hay? Más alcohol Una estufa Una estufa Más de menos de organizada Y aquí salimos A ver qué hay Ok 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 Tenemos que llegar a la calle Ya me lo dijiste Amigo mía A ver ¿Qué hay aquí? Si nos dan balas Es porque se viene Todo lo bueno Ok Aquí Suena como una mosca ¿No? Sí Suena como una mosca Qué bien Ok ¿Dónde está la mosca? Ok Ok Ya nos metemos por ahí Vamos a revisar primero por acá Revisemos donde ya está abierto ¿Sí? Vamos a ver Ah Mirad Tengo que gastar más balas del Del arma de Jillo Ok Vamos a A mirar No hay nada Ok Vamos a cambiarla La de Joel Perfecto Y Y ya Vamos a ver Por aquí Más medicamentos Y un hermoso baño Y ahora sí salimos por acá A ver qué hay Bien todo despejado Ok Creo que estamos bien Oye Mira esto Es una de ellas ¿Qué se joda entonces? Lee la cara Esa boca Jordan Isaac nos tiene desde hace dos semanas en un canal de televisión Detectamos escarzo en la zona Aquí tienes algo para mantenerte a flote Lee Canal de televisión ¿Crees que siga yo? Hoy ya pensé que tenían un televisor donde Hay que averiguarlo ¿No? Salían ellos en televisión Pero bueno Bueno Es cerca de estos edificios Por ahí Ok Busquemos a Lía Llevémosle la noticia mal a Lía De que Pues de que Extrañamente Murió El novio Amigo Amante Marido Lo que sé Pero extrañamente Yo no sé Se tropezó encima mío Yo precisamente tenía una navaja Y pa En el cuello Ok Vamos a mirar por acá No por aquí A mí me importa el caballo Yo sé que está muerto Pero Era mi caballo Halloween T-Bale 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 Ok Creo que es por ahí No No hay nada por acá Perfecto Mucho cuidado Con las patrullas Había un grupo Que me lanzó Bombas de humo Para atapar ¿Cuántos? Vi a dos Pero presiento Que habían más Y cuando se enteren De que no estamos En la escuela Y que matamos A sus miserables camaradas Nos buscarán Por cielo y tierra ¿Qué? Estamos jugando A que Completamos Las palabras De los demás Porque si es así No puedo creer Que atacaran De esa manera Esos tipos No son como Los otros Ah mira Aquí están Abierto Y si hubiéramos ido refugiando Y si No sé Teníamos información útil No pareciera Que les importe eso Ok No hay nada aquí Me pregunto Si aún queda algo En estos edificios Siempre se puede Encontrar algo Sí Como una cartita Vamos a ver Dice Y ok Leemos Perfecto Y nos vamos Perfecto Nos vamos Por aquí Otro cajón Más turquillas Por cierto No he encontrado Lo que es Un puesto Para Para mejorar Las armas Ok Esto no hay nada Por aquí No sé Por acá Por acá está No Por acá Aquí está abierto Vamos a entrar Entrando Y mirando Vamos a ver Hola 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 ¿Dónde? ¿Dónde la sangre? Ok Aquí hay cositas Perfecto Vamos a mirar acá Lleno Perfecto Podemos hacer algo Esto Yo sigo diciendo No sé para qué es esta vaina Pero bueno Ok Aún así Sigue lleno Ok Abrimos esto aquí Cogemos más de esto Y Ya No es más Ok Deja de estarte Agachando Eli Pues mi impresión Que se está agachando Solo Hola 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 Sonó algo muy extraño Ok Sangre Un bate Ok Así de por sí ¿Le diste? Sí Así de por sí Se lanzó a mí Sí Ok Si No entiendo por qué aquí hay Bueno un bat No lo voy a cambiar Pues porque Tengo algo mejor Eh No entiendo por qué Si ellos están ahí en la escuela ¿Sí? Y esto es cerca de la escuela Porque esto no está Esto limpio ¿No? Siguen habiendo Chesqueadores Y eso Bueno Chesqueadores no Infectados Ok Eh Vamos a ver Aquí hay más cositas de estas Más balas ¿Y esto lo puedo coger? Sí Perfecto Dice Dice Me mordieron Tina Ah ¿Qué? Me mordieron Tina murió Llevamos un tiempo Emborrachándonos En las patrullas Estábamos en un pueblo de mierda No habían infectados Ni escars Eh Estábamos lejos de todo Su hermano Fabrica licor Casero Así que lo bebíamos Y charlábamos Lo hicimos durante meses Estábamos recogiendo Recorriendo la tienda Cuando Unos corredores nos sorprendieron Dile a su hermano Que lo siento Traté de salvarla Dile a mi madre Que la amo Ché Ok Pues Qué mal No A ver Ok Pues Aquí no hay nada Por lo que vi Si me metí aquí ¿No? Sí, sí, sí Ok Y acá tampoco Y aquí solamente hay un Bat Lo cogería Pero es que Entre eso Y nuestra Super Tubería Mejorada Pues no No lo voy a cambiar Ok Vamos por aquí Si no estoy mal Y vamos a entrar Por acá Ok Más medicinas Y Podríamos salir Por ahí ¿No? No Pa' qué Sigamos el camino Principal Permiso Dina Pulo Me asustó El El señor De la masa Morra Lo siento Los ruedos Así que Vamos a ver Por aquí Reviso todo Pues para que No se me salte Nada Por ahí Una nota Una clave No sé Ok No me voy a tirar Me iba a tirar Pero ya no Wow Vale Ok Lamento por el señor De la masa Morra Pero Pues así es la vida ¿No? Hay algo que no entiendo ¿Por qué no los mataron? A Tommy y a ti Cuando pudieron No lo sé Yo tampoco Parece imprudente Quizás son estúpidos Tal vez Ok Se nos desbloqueó Un Una conversación Podría ser que Ustedes no eran A los que buscaban Así que los dejaron ir Pero sí Nos molieron a palos Ese tal Jordan Me pateó en la cara Así ¿Por qué crees Que no terminaron Eso no importa La cagaron Sí Literalmente la cagaron Ok Por aquí No hay mucho La verdad Aquí es para Para entrar Lian Lian Ah Lian No 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 Lo único que recuerdo De ella Era como lloraba Cuando corté A ese sádico Hijo de puta La boca Eli La boca Ok Vamos Sí porque yo Tampoco sé Por qué lo hizo ¿Algo de esto Te recuerdan De una cosa Que dijera Joel De su pasado Nada nuevo ¿Qué posibilidad Hay De que haya hecho Cosas que no sabes? Muchas No era No era De compartir Me pregunto ¿Qué sabrá Tommy De todo esto? Debes saber Más De las personas Con las que se cruzó Joel Pues Ok Creo que Lo voy a dejar Hasta aquí Pues para no forzar Y después mirar Que Todo se fue A la A la Mierkis Entonces Lo dejo aquí Y nada chicos Espero que estén bien Que Dios los bendiga Llegan apoyando Estos videos Para los que apoyan Para los que no Pues apoyen más los videos Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo al señor De la mazamorra Y nos vemos Chao 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 Chao